Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe... Días claves se le vienen al equipo de Scaloni, a la Argentina que podría asegurar matemáticamente como mínimo un repechaje si es que logra salir con éxito en estos enfrentamientos que tendrá contra Venezuela y Bolivia. De hacer 6 de 6 llegaría a 24 puntos, siendo más que suficiente y por mucha diferencia un puntaje que te asegura la clasificación matemática. Sin embargo, dejando la futurología de un lado, vamos a revisar la convocatoria de la albiceleste y de otras elecciones más que hasta la fecha ya han publicado sus convocados, más regresando con Argentina, resalta por dos grandes cosas. El retorno de Lionel Messi a la selección y la ausencia del Dibu Martínez que tras golpear la cámara tras finalizar el partido con Colombia la FIFA le impuso dos fechas de sanción. Dibu no estará en la nómina hasta el mes de noviembre por algo que considero y pudo haberse evitado. Y justo ahora, viejo, que viene de hacer un gran pero gran partido contra el Bayern Múnich que hace de 6, que hace de a 7, dando el batacazo de la Champions en esta fecha son días felices para el Dibu a nivel profesional, pero que en esta oportunidad tendrá que mirar a su selección desde la comodidad de su casa. Pero bueno, esta sería la gran ausencia. De todas formas, son juegos que Argentina no debería sufrir demasiado en el trámite. El puesto del arquero hasta podría ser el más prescindible en esta oportunidad. Después tenemos el regreso de Lionel Messi, como ya lo decíamos, está completamente recuperado de su lesión que lo marginó por la fecha doble de septiembre, pero que ya hace algunas semanas regresó a jugar en el Inter de Miami. En ese sentido, muy probablemente va a ser titular contra Venezuela. También podemos hablar del regreso de Nico Tagliafico, que a última hora fue desafectado de la anterior convocatoria por lesión, pero que ya ha agarrado ritmo en estas semanas con el Olympique de Lyon, por lo cual Scaloni lo vuelve a llamar. Más de momento, la convocatoria que por escándalo me llama mucho más la atención y en un aspecto positivo, es el regreso de Thiago Almada. Que ustedes, si siguen el Brasil ERAO y sobre todo la Copa Libertadores, sabrán lo indispensable que se volvió Almada para el Botafogo, el que trajeron por muchísimo dinero. Te hablo de al menos 20 palos que para el mercado sudamericano es algo inalcanzable, es algo imposible. Para que la media sudamericana fuera de Brasil alcance una compra de 20 palos, yo creo que tendría que pasar al menos 50 años. O sea, esa es la magnitud que hay entre el brasilerao y el resto en cuestión de billetes. No sé si me dejo entender. Pero tras esta compra del mercado de invierno, que el bueno Almada vino de Estados Unidos, hoy viene siendo clave en el ataque del Fogao. Hablamos probablemente del mejor Botafogo de la historia en Copa Libertadores. Porque, a ver, la última vez que llegaron a semis fue hace como 50 años más o menos. No podría describirles cómo fue ese equipo, pero que seguramente Mani Garrincha estaba en él. Mas para mí este equipo va a llegar a la final, como les dije en la predicción, y Almada es un jugador con muchísimo talento. Lo vi muchísimo más cuando jugó el Preolímpico, donde era puro fútbol potrero frente a los otros sub-23. Para mí ya debería haber estado en Europa hace tiempo, y no sé por qué no está en Europa. Mas hoy regresa a la selección después de un año y medio aproximadamente, desde junio del 2023, que Almada no era convocado a la selección mayor. Mas gracias a sus últimas actuaciones, era casi inevitable soslayarlo para estas eliminatorias, o para esta fecha. Bueno, también regresó Nico Paz, el argentino-español que hoy juega en el Comod Italia tras ser transferido desde Real Madrid, y que evidentemente está teniendo mayor rodaje en la Serie A. Scaloni no lo tomaba en cuenta desde las eliminatorias pasadas, donde en la última fecha, me parece, llama a los que le dicen los europibes, no sé si se acuerdan. Bueno, ahí dentro de ese simposio de jugadores estaba Nico Paz, y que probablemente contra Bolivia en Buenos Aires va a tener muchos minutos. Al igual que Garnacho, que tuvo un arranque de temporada bueno con el Manchester, cuatro goles, tres asistencias en nueve partidos, espera sí que ese nivel pueda extrapolarlo a la selección argentina. Que vamos, son partidos que en teoría Argentina no debería pasar muchos apuros, y siento sí que estos jugadores están llamados a hacer algo diferente, aún más contra estos rivales que se vienen en octubre. O bueno, ahí estamos en octubre, justamente. Y ahora, pasando de Argentina, vamos a hablar de Brasil, de los hermanos niños brasileros que enfrentarán a Chile y a Perú. Yo estoy actualizando todo el tiempo la página de Instagram de la CBF y para ver si ya lanzaron a la venta las entradas o ingresos, como dirían en Brasil, todavía no se sabe nada. Y más allá del resultado que saque Brasil, Brasil, me hace ilusión ver a figuras mundiales como Rodrigo, Vinicius, Hendrik, Alisson, ya los vi, me acuerdo, en noviembre del año pasado, en el Argentina contra Argentina en el Maracaná, perdón. Que esto, de momento, es la única manera de tenerlos al frente, que por estos juegos de eliminatorias. Nos vamos a hablar de los convocados, hay algunas novedades, por supuesto, y no todos son necesariamente positivos. Pero a ver, vamos de más a menos. El primero es Igor Jesús. Tú te estarás preguntando, ¿Quién es Igor Jesús? Por si no lo conoces, claro, que bueno, es el centro delantero del Botafogo y otro de los que están siendo puntos altos en el equipo que llegó a semifinales de la Copa. Igor Jesús le sacó el puesto a Tiquiño Suárez, que era el goleador del Fogao en el 2023 e inicios del año 2024, o sea, este año. Más ahora viró esa posición, siendo que él, junto al Mada, al venezolano Sabarino y Luis Enrique, conforman el cuarteto feroz que hoy tiene el equipo carioca en grandes instancias. Después, otra novedad fue Abner, el lateral izquierdo del Olympic de Lyon. Les mentiría si les digo que lo tengo 100% mapeado. No lo tengo 100% mapeado, lo tengo un 50% nada más. Este jugador es ex Real Betis y tuvo un rendimiento... A ver, mediano tirando para abajo, ¿ok? El Betis lo vende a Lyon en una competencia de mucho menor nivel como la Liga de Francia y de momento se ha mostrado mejor, pero nada descoyante. Es más, no ha completado un solo partido, no está ni siquiera en las revelaciones de la Liga de Francia. En ese sentido, esto es una exhibición más de la pobreza posicional que hoy padece Brasil en los laterales. Es algo que ya se sabe hace años que tras Dani Alves y Marcelo no apareció alguien realmente que siquiera pueda reemplazarlos. Hoy Brasil está improvisando lugares, está dando oportunidades con un mérito realmente exiguo en clubes, al menos en lo que comprende esa primera línea. Siempre hay que aclarar estos puntos, ¿ok? Los otros laterales no son nada descoyantes tampoco. Danilo, Wanderson, Guilherme Arana, que bueno, este último sí está destacando con el Atlético Mineiro. De hecho, el día de hoy le anotaba a Skoda Gama. Después, en el ataque medio campo es el mismo de la anterior convocatoria. Otro jugador de Botafogo, Luis Enrique, nuevamente tomado en cuenta para Brasil, que ahora, ante rivales menos exigentes como Chile y Perú, un gol debería marcar. Digo, te enfrentas a los que son las peores selecciones de Cogmebol en la actualidad. Y creo que esta fecha doble va a delucidar mucho más de lo que crees respecto a qué hará Brasil en las eliminatorias a Chile y a Perú. Insisto, los tienes que pasar por arriba. Sobre todo al último de la eliminatoria y en tu propia cancha, en Brasilia, en el Mane Garrincha. Ojalá Fossati sepa administrar bien esa presión que tendrá el Scratch desde el minuto uno para encestar el golpe. Porque si algo hizo medianamente bien Perú es saber defender. Quieran o no, esta selección por ahora no se ha comido una goleada pese a estar en uno de sus momentos más críticos, más comprometedores de la historia. Seguimos hablando de las nóminas que tenemos por ahora y vamos con Chile, cuyo entrenador, o sea, el Tigre Gareca, fue fuertemente criticado tras lanzar su nómina para este mes de octubre. Sobre todo por Arturo Vidal, que no se calla nada y si algo no le parece, siempre sale a hablar. Pasó en Flamengo, donde un poco más y le decía hijo de puta a San Paoli. Y ahora se le agarró con el Tigre, que lo marginó de la Copa América y nuevamente prescinde de él en las eliminatorias. Y lo que dijo Vidal fue básicamente que no puedes dejar afuera a los referentes en un partido tan importante con un equipo como Brasil. Porque en esta convocatoria no está ni Vidal ni Mauricio Isla, que Isla fue de los mejores de Colo Colo, este que llegó a cuartos de final. No está Alexis Sánchez tampoco. Bueno, por lesión no está, claro está. Sin embargo, esto no me parece un buen argumento de Vidal, les digo. Chile ya tuvo a sus referentes en la eliminatoria pasada y el resultado fue el mismo. Ni qué decir que se comieron cuatro goles contra Brasil, claramente en otro escenario, pero esto no modifica que ahora estos referentes vayan a sacar del hoyo a la selección chilena. Donde sí existe una divergencia todavía más significativa es que lo limpió a Ben Brereton. Que vamos, Big Ben hoy no es el gran abanderado de la Roja y está muy lejos de estarlo, pero no puedes prescindir de un jugador que incluso ahora está tomando minutos en la Premier League. El abanico de futbolistas no es tan amplio como para poder soslayar a tus mejores hombres, aunque especialmente con Brereton existe desaveniencias como sacarlo antes del primer tiempo contra Bolivia y algo particularmente no le gusta a Gareca de él. Y no es solo que no sepa hablar español, le diré. Aunque las malas lenguas dicen que Ben Brereton no le contestó el llamado y es una hipótesis que yo no descartaría, les digo. Porque el mismo Gareca dijo que hay varios jugadores que este año no le respondieron el teléfono, entre ellos quizás Ben Brereton. Y no es algo descabellado después de cómo lo han tratado al inglés que otros jugadores por mucho menos te mandan a la mierda, weón, que no sabe hablar español, que te saco antes del primer tiempo contra Bolivia. Nada, olvídate, es un montón. Y nada, gente, quisiera hablar de las novedades de esta convocatoria que son jugadores de Colo-Colo como Cepeda que es otro jugador buenísimo y de la U de Chile que va a puntero y va a salir campeón este año, pero tengo que seguir con los convocados de otras selecciones que ya no son muchas, acá acabamos el video, ok. Y vamos ahora con los hermanos paraguayos Lalvi Roja que también mandaron a sus convocados y de momento solo los del exterior. Destacó el hecho de que hayan llamado a varios jugadores que hoy militan en el fútbol argentino a excepción de Adán Barreiro que pese a ir en crecimiento con River porque en un momento era un jugador bastante fraco hoy ha levantado más quizás ha apoyado a que Borja ha bajado en su rendimiento más todavía no ha encontrado su lugar en River Plate y de momento en Paraguay tampoco le dieron la mano derecha más al que sí le dan la mano derecha es Ángel Romero que esta temporada ha levantado su nivel en Corinthians y a la hora que estoy haciendo este video es titular en el partido contra Flamengo en el Maracaná. Hola amigos hoy quiero hablarles de algo que seguramente les va a encantar especialmente si son fans de las apuestas deportivas y los juegos de casino online les presento Jugabet para los que aún no lo conocen Jugabet es una casa de apuestas y casino online licenciada en Perú y lo mejor de todo es súper fácil registrarse simplemente utiliza mi código promocional video cuando te registres y obtendrás bonos de bienvenida muy especiales para los amantes de los deportes Jugabet te da un 125% de bono hasta con mil soles en tu primer depósito así que si te gusta apostar en tus equipos favoritos esta es tu oportunidad y si prefieres el casino te espera un 150% de bono hasta dos mil soles ideal para probar suerte en las tragamonedas o en el casino en vivo recuerden que esto es solo para mayores de 18 años y siempre me recomiendo jugar de manera responsable ahora dentro de las novedades está el delantero del Bolívar Alfio Viedo que regresa a la selección desde el año 2017 y no sé qué opinar aquí porque uno yo no sé cómo está Bolívar en la liga local y dos está llamando un jugador de la liga boliviana y encima que no le fue tan bien en Cerro Porteño hace unos meses y a ver déjame cuestionar al menos esta convocatoria y un paraguayo dirá si está bien o no está bien y nada gente acabamos ahora con la convocatoria de la selección peruana la bicolor la rojiblanca y dentro del limitado mundo que conozco de la liga de Perú resaltan alrededor de ocho convocados de universitario de deportes yo no me acuerdo cuándo fue la última convocatoria donde hayan llamado tantos jugadores de la U yo si les soy sincero no tomaría esto como una buena noticia todo lo contrario la U está a puertas de cerrar un clausura con ventaja en un año tan especial como este y llamar a sus jugadores sería exponerlos a una lesión a una sobrecarga de partidos que después la selección no se hace cargo de todas formas bueno un club tiene prohibido impedir que sus jugadores representen a su selección solo en fechas fifas y por juegos oficiales pero esto definitivamente no es nada bueno les digo lo que si es bueno es que Fossati limpió a los viejos como Guerrero Cueva Carrillo este último militando en Corinthians que a la hora que hago este video no está en el once titular del Timao contra Flamengo en el Maracaná pero que bien por Carrillo todo suma para mi todo suma pero bueno yo veo esto y realmente con antelación te diría que nos vamos a comer un garrotazo en Brasil obvio ojalá me equivoque y ojalá también que estas sanciones que tiene Uruguay en boga aún sigan mermando el rendimiento del equipo de Bielsa porque lo que presentó Uruguay en la fecha doble de septiembre dista mucho de lo que fue el Uruguay en sus inicios de Copa América y antes en las eliminatorias pero dista bastante ojalá que esa sintonía siga ahora contra Perú en Lima porque si no olvídate nos van a pasar por encima así que nada gente un abrazo gigante gracias por quedarte hasta acá dale like y suscripción y ya sabes campana y eso ojalá desde Córdoba capital después de tantos kilómetros recorridos un saludo un saludo